Yupi, estoy juegando. Marquillo. Dígame, papá. Mire, usted se me va a quedar aquí cuidándome la casa, que yo tengo que hacer una diligencia. Ah, está bien, yo voy a estar aquí, juegando. Bueno, pues yo espero que usted no salga yo aquí entonces. Yupi. Cuidadito. Cuidadito si me sale y yo llego y no lo encuentro ahí. No, papá. Yo no voy a salir, yo estoy aquí, juegando con mi camioncito. ¡Ya! Yo estoy un supermero. Amiguito. Amiguito cocote. Dime Marquillo, tu quieres jugar con mi calentilla, amiguito. Si, amiguito, vamos a jugar. Ah, pues vamos para allá a jugar. Amiguito, ayúdame a bajarla que esto pesa. Ay, mi bracito, ay, amiguito. Eh, yale, yo soy un superhéroe. Ahora, tú me empuja a mí y después yo te empujo a ti. Empújame, amiguito. Ay, 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 ay. Empújame, me va a tumbar, hueloco. Ay, mami, tengo miedo. Ay, 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 ay. Eh, yale, hueloco. Ahora es tontudo, montate. Amiguito, ¿tú estás jugando a las carretillas? No. Ah, pues agárrate. Amiguito, ¿cómo seguís jugando? Estás jugando. Mira, mi hijo, venga acá, venga. Dígame, papá. Mira lo que le voy a decir. Nosotros vamos para una casa ajena. A trabajar yo vine con usted. No, 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 no. Usted no va a trabajar. Usted se va a quedar tranquilo sentado por ahí en un lugar. ¿Usted me está escuchando? Ah, está bien, papá. A esta gente no le gusta lo mucho molesto. Está bien, papá. Mira, mi hijo, venga. Espera, espera. Siéntese muy tranquilo. Pero yo quería trabajar. Yo se lo dije desde el principio a usted que usted iba a estar tranquilo sentado por un lado, bueno. Está bien, está bien. Yo voy a estar allí al lado trabajando. ¿Usted me está escuchando? Que usted no se me mueva de ahí, bueno. Yo voy a ir a mi papá a trabajar. ¡Ajá! ¡Abunda la caca! Pero esta carretilla tiene que estar... ¡Pero y qué pasó aquí! ¡Pero más tranquilo! ¿Eso fue usted? ¡Sí, papá! ¿Usted sepa que yo estaba a ayudarlo a recoger la arena? ¡Buen puñetero! ¡No voy a salir más conmigo! ¡Pero yo estaba ayudando! Y es más, yo voy a hacer esta arena en banda y me voy a poner la cabeza de los palos para los gallos y aquí. ¡Cuidado como veis! ¡Cuidado que lo estoy mirando yo! Está bien, papá. No lo voy a ayudar nada más. Voy a quedar aquí tranquilito. Lo estoy mirando, bueno. Yo creo que ese palo cabe ahí, Yashi. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, papá! 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 Pero venga acá, por esta casilla como que no tiene arremiento, porque... no, pero uno tiene que ver y vaina. ¿Pero que voy a tener que ir para el pueblo? Yo a buscar la pieza que le hace falta eso. ¡Máquine! ¡Dígame, papá! ¡Míreme, muchachos! Yo tengo que ir al pueblo a buscar una pieza. ¡Ah! ¡Está bacano eso! Pero no es que esté bacano. No, tú me vas a cuidar esa carretilla hasta que yo llegue. Pero bien cuidado. ¡Está bien, papá! ¡Bueno! Yo no me le voy a despegar. ¡Qué ideal! Déjame ver si yo me acuerdo. Creo que yo tenía que comprar una tuerca, una tuerca número 10. Sí, número 10. Pero yo le voy a comprar 12 para que... para que le sobre un chico, porque no le puede faltar. Mejor comprar un tornillo 12 y una tuerca 12. ¡Oh! ¡Gelial! Yo como que estoy abusivo. Y mi amiguito está allí jugando. Yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deje en el pueblo. ¡Gelial! No es así. Es así. ¡Yo soy loco! ¡Gelial! ¡Gelial! ¡Eso es la carretilla como que un saltamonte! ¡Gelial! ¡Eso es la carretilla como que un saltamonte! ¡Gelial! ¡Pero ese no es papá que viene allá! ¡Mira cómo se está cruzando! ¡Yo me voy a esconder aquí! ¡Gelial! ¡Soy Pocky y me descubren! ¡Yo mejor me voy para casa! ¡Me voy por otro lado para que no me vean! ¡Gelial! ¡Papá se fue por ahí! ¡Yo me voy por aquí! ¡Gelial! Se le fue la ruedita Se mamó Papá me va a dar una pena Yo mejor me voy para llegar más rápido Yo estoy como loco Le engañé la carretilla papá Míralo aquí la maiba loca esa Papá me va a dar una pena Se mamó Pero venga acá ¿Y dónde está el muchacho este condenado? ¿Será que está escondido él? Pero bueno No quisiera saber si está escondido Pero el que no está aquí el tisneche Miren y si llevó la carretilla Yo me voy a sentar aquí y esperarlo A ver con qué cuento va a venir Papá va a estar maquillado Papá ¿Pero para dónde es que usted andaba? ¿Pero en qué fue lo que usted le hizo la carretilla Buen tisneche? ¿Qué carretilla papá? Yo ni sé dónde está la carretilla ¿Pero cómo usted no sabe dónde está la carretilla Si usted la tiene al hombro? Papá no Esa carretilla se dañó sola Pues como la carretilla se dañó sola Usted se va a jincar ahí Hasta que ella se arregle sola también Y que cambie de color Buen freco Dale 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 palombo de solas papá ¡Gracias!